y si bueno que onda como estan amigos de youtube bienvenidos a la simulacion de resultados de lo que es la liga española si señores tenemos un partido mas y en esta ocasión vamos a seguir a lo que es el barcelona y bueno sera el barcelona contra el valencia señores bienvenidos a un partido mas miren me parece que los colores estan muy bien para que el partido se pueda distinguir sin ninguna clase de problemas y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido via online via internet no te preocupes echale un vistazo a la descripcion los cuales siempre trato de dejar enlaces que te puedan llegar a ver el partido sin ninguna clase de problemas asi es que señores bienvenidos vamos a darle con todo y bueno pues espero sacar un buen resultado y vamos a tratar de sacar un buen resultado con lo que es el barcelona ya vamos a ver si tambien traemos el real madrid a ver si lo apoyan mucho y bueno pues si eres nuevo en el canal no olvides echarle un vistazo echa tu comentario todo se vale aquí todos los comentarios los hago válidos no pasa nada y bueno pues si echale un vistazo si te gusta mi canal bueno pues suscríbete ya que se vienen cosas muy buenas no necesariamente es de puro fútbol ya vamos a estar variando un poquitin vamos a estar subiendo Battlefield 1, Grand Theft Auto y algunos otros juegullos mas por ahi pero bueno pues el dia de hoy nos vamos a concentrar en este super encuentro el cual bueno pues vamos a tratar de traerlos con todas las ganas con toda la actitud y a ver si no sacamos el oso ya tenemos que ganar en un partido de lo que es la liga española a ver que tal nos va el dia de hoy bueno me voy a concentrar un poquillo a ver si podemos sacar una buena jugada de gol vamos 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 suarez toca y toca por los costados quieren buscar un espacio no es pobre técnica es que no tienen técnica vamos 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 con la pelota Sergio Busquets Luisito Suarez miren la técnica que tiene eh la técnica que buena pelota metió el centro estafado Lionel Messi Sergio Roberto corre corre uy Forrest le han quedado en la pelota justo cuando estaban en peligro y ni esta Messi ley de la ventaja siga 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 lo felicito este puede ser el de la ventaja uy 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 iba a gol ese tiro y la pelota aquí se escapa por el fondo para el tiro de esquina iba a gol ese tiro a huevos que si no lo va a perdonar Marito le saca la amarilla no es para sorprender mira el frentazo ahí va el zapatazo se ha cruzado oportunamente vamos vamos no hay que dejar que se vaya esa pelota que se va lateral Lionel Messi ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella Mario Suarez ok eso es porque los traemos algo presionadillo miren según yo los traigo presionadillos y me la andaban robando no Iván Rakitic Lionel Messi está moviendo la pelota con una elegancia va el disparo uy no muy lejos se pone el frag para levantar la pelota pero no llega a destino Mario Suarez llega la pelota lo acompaña también la marca controla bien bien vamos 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 quizá por acá encuentre la oportunidad ahí está ahí está híjole la barrida me quitó demasiado tiempo y quizá le va a molestar ok chocamos con él 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 aquí puede haber una oportunidad ahí está ahí está bien Iniesta ok vamos por otro no hay que ser conformistas y a ver si podemos sacar otro gol mejorcito híjole tiro de esquina muy peligroso por cierto no alcancé a dar el pase es la diagonal matona como la conocemos aquí en México nunca mejor dicho como con la mano le acabo de regalar la pelota al rival Gaya Gaya Iván Rakitic entra el jugador y quizá tenga una le pega, le pega gigante ok tiro de esquina creo que va a ser el último tiro de esquina creo que aquí va a quedar el partido ya con ese saco espectacular y bueno pues vamos a ir rápidamente a lo que es el segundo tiempo ya que bueno pues vamos a tratar de ganar o mantener un resultado un poquito mejor a ver qué pasa a ver si podemos ganar el partido a ver si podemos ganar el partido vamos vamos equipillo uy por cuidado joven parejo se van acercando viene una oportunidad clara se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado toca y toca por los costados quieren buscar un espacio Messi han perdido la posición de la pelota bien Luisito Suárez se acerca zona de ataque frente al arco toca toca tiki taka no hay espacio y lo dejaron pasar híjole esta jugada le va a dar la vuelta al mundo seguramente la vamos a tener en los fiascos o no gaya parejo muy buen anticipo del balón perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo Mustafi Neymar le pegó un zapatoso bien 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 el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarla fue un defensor impresionante lo de este arquero se ha quedado con el balón ya que más 30 minutos le queda en el partido Mario Suárez le sacan el balón y se escapa lleva la pelota zona de peligro la pelota que abandona y saque de manos del lateral acaba la pelota en el contrario buen trabajo colectivo para sumarse al ataque van tocando se viene el centro la olla y peligro un centro que termina en nada hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por... bien 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 qué penalti uy no pero va a estar muy hizgado el tiro muy muy hizgado y la pelota Marito le llegó como un peluche no podré decir llegó suadre deja el peluche en su casa Parijo muy buena la entrada pero la pelota sigue suelta vamos hay que recuperar el equipo en los últimos 20 minutos de partido Luisito Suárez interceptado justo el equipo opa qué buena pelota que ha metido es un artista cuando el número se tiene una referencia de lo que es prestarse la pelota sí la equivocación ha sido mutua pero no se han sacado ventaja ninguno de los dos ¡ah qué buena pelota metieron! brillante finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Parijo Nani quizá por acá encuentre la oportunidad ha llegado la pelota pero no puede controlarla bien es que esto es lo más parecido a un buen fútbol el disparo y ha pasado cerca este güey no pudo ahí no 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 golazo señores es golazo a eso me refería yo a eso me refería yo un golazo de ese tipo imposible poder seguir teniendo tantas locaciones y no aprovechando al final al final lo han logrado se acerca y crea peligro pierde el control del balón ajá enorme el disparo y ve a ese cabrón que se cree todos en el área todos a buscarlo que deje este tiro de esquina ya subió el arquero le pega de cabeza bien el arquero en ese cabezazo muy bien uy a nadie mucho mejor el arquero parijo no puede controlar el balón para este buena se están prestando la pelota nada más serán tres minutos lo que le sumen a este partido qué pedo ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar todo pelota en la barrera y bueno señores pues así acabó este partido la verdad un partido muy interesante yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye 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 pásenla